¿Cómo tú te llamas? Mi nombre es Jeff Santideos ¿Dónde tú estabas hospedado aquí? ¿Dónde tú estabas hospedado? En el lugar colonial de luz ¿Y de qué forma te quitan tus documentos? Tengo el pasaporte, el carnet, inmigración ¿No sospechas de alguien por ahí? No, no No, lo que pasa es que después que le arrebatan tu teléfono ¿Cómo fue? Él estaba saliendo del hotel Estaba parado afuera, al frente del hotel Pasaron dos individuos, una motocicleta negra Le arrebatan su teléfono, un Alpo 13 Él viene a poner una denuncia aquí Para poder retirar su teléfono El que lo tenga no le conviene tenerlo Que le devuelva ese teléfono ¿Eran muchachos jóvenes, jóvenes? ¿Por qué los arrebatan? Sigue, sigue, sigue No, ya no puedo engañar más Porque yo nada más sé que lo voy hasta aquí Para que ponga la denuncia ¿De qué país tú eres? De ahí Para poder recuperar su teléfono Jonas TV Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!